Hola a todos, y aquí el Amiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que ya no! Pues hoy quería haceros una retrocrítica, pero una retrocrítica de una película muy poco conocida, que encima es española, que tiene ya unos cuantos años, es del año 97, y que además es de terror. O sea, es un cóctel complicado en España, y la película quizás no es redonda de todo, pero tiene cosas muy interesantes, y además supuso uno de los primeros trabajos de un grandísimo director español, como es Agustí Villaronga, que luego, años después, se consagró con su obra magna, que a mí me parece que es su mejor película, y va a ser pues seguramente la cinta de su vida, que es Panegra. ¿Panegro? Para los que no habláis euskera. Una historia sobre la posguerra, pero contada desde el punto de vista de un niño. Pero muchos años antes nos trajo 99.9, La frecuencia del mal. Una película que tan bien conectan como son la radio y el terror, y si no, que se lo digan a Iker Jiménez. Pero os lo cuento bien, así que comenzamos. Pues como decía, radio y terror siempre han estado estrechamente conectados y funcionan muy bien. Entonces aquí tenemos a María Barranco, que es una locutora de radio, que tiene un programa de fenómenos paranormales, y recibe un misterioso VHS, para los que seáis más jóvenes, un VHS, eran los Blu-rays de entonces, que pesaban como 6 kilos, medían como un ladrillo, y los ponías en un vídeo para reproducir películas o grabaciones que hicieses con tu videocámara. Y el caso es que en esta cinta sale un amigo suyo, que está interpretado por Gustavo Salmerón, y que ha fallecido de manera un poco grotesca, que vemos al principio de la película. Y entonces este hombre estaba haciendo unas investigaciones muy curiosas y muy extrañas, para materializar pensamientos. Él lo que hacía era colocar electrodos a la gente, y entonces les llevaba, a través de las drogas, al sueño REM, y con eso intentaba plasmar los pensamientos en pantallas de televisión. Entonces es algo muy curioso, porque esta película es mucho antes de White Noise, aquella de Michael Keaton, y sin embargo tiene particularidades y similitudes muy curiosas. Entonces es algo que me gusta, que en España resulta que estás apostando por una trama original, un guión un poco diferente, y luego vemos que realmente eso conecta con otras películas que han tenido más éxito más adelante. Y entonces dices, bueno, quizás con un poquito más de presupuesto, esta película podría haber tenido más trascendencia. Y tal vez es verdad que el guión traiciona un poquito, no es del todo honesto, porque lo que empezaba pareciendo algo de misterio, algo paranormal, termina transformándose en algo más cercano a la brujería. Lo cual está bien, porque al final esta mujer, que es de ciudad, se tiene que trasladar a un pequeño pueblo, que es donde estaba su amigo, a investigar qué ha pasado con esa muerte, porque no lo ve del todo claro. Y entonces tenemos un reparto de súper lujo, de secundarios del cine español maravillosos, como son Ruth Gabriel, Terele Pávez, Ángel de Andrés López, Pedro Mari Sánchez... Están todos súper bien, y además eso te hace ver la cantera de actores que hemos tenido siempre en España maravillosos, que en una película pequeñita participan todos ellos y le dan un empaque a sus personajes realmente brutales. Y aquí tenemos también el típico enfrentamiento entre chica de ciudad y España profunda. Tú ves ahí ese pueblo que parece Puerto Urraco, donde ha habido un crimen y donde hay muchos misterios, mucho silencio, parece que no hay policía, todos los lugares son inhóspitos, dices, es que aquí me hacen algo y es que, bueno, desaparezco y nadie pregunta por mí, no me van a encontrar jamás. Y de todos esos miedos que son inedentes a las personas, habla de esta película. Es un poco lo que ocurre con la matanza de Texas, ¿no? Que tienes a un grupo de gente que va a la América profunda y dices, y aquí si me pasa algo es que no me busquéis porque no me vais a encontrar. Pues en este caso está un poco reflejado eso, pero la española. La fotografía es increíble, tiene unos planos alucinantes y opresivos, y como os digo, lo que me ha dado pena es que falla el guión. El guión se queda un poco flojito, cojea. Yo no me he enterado de qué es lo que pasa con la película, ¿vale? Porque ahí hay caras en las paredes, como en Belmed, hay presencias en televisiones, como os he dicho en White Noise, hay ciertos toques de parálisis del sueño, proyecciones mentales, y luego mucho toque de brujería. Que hay ahí altares, con figuras fabricadas con uñas de gente y cosas así. Entonces dices, no me ha quedado muy claro qué querían los malos, por qué aparecían las presencias, y cómo se resuelve todo. Y eso es un grave problema. ¿Qué ocurre? Que por contrapartida, los atores también le dan una solidez y una credibilidad a todo. María Barranco está arrebatadora, está brutal. Y todos estos secundarios es que te los crees. Entonces realmente no me ha importado mucho. Es que no me ha importado mucho a dónde va, porque lo que ha sido el proceso del viaje me ha parecido fantástico. La atmósfera es muy opresiva, cada vez te sientes más agobiada, notas que esa mujer está en completa soledad, aunque está rodeada de gente, y eso lo transmite muy bien la película. Y además tiene una cosa muy curiosa, que normalmente el cine de terror siempre aprovecha para meter muchos desnudos femeninos, pero muchísimos. Ya sabes, la típica escena de ducha, donde se ven los pechos de la protagonista. Y en este caso tenemos desnudos a la inversa, y es que hay muchos integrales frontales de hombres, de Gustavo Salmerón, y de algún otro personaje secundario por ahí. Entonces dices, me ha resultado curioso darle esa vuelta y decir, oye, nos vamos a hacer aquí un sexploitation de las mujeres y del cuerpo femenino, y lo vamos a hacer del de los hombres. Entonces tiene unos desnudos frontales e integrales masculinos súper gratuitos, pero cada dos por tres, ¿eh? O sea, recuerdo cuatro o cinco escenas en las cuales ves por ahí a tíos corriendo desnudos y con el nardo colgando. Lo cual me ha parecido muy bien, ¿no? Porque siempre me ha parecido original, ¿no? Y decir, oye, pensad una película de terror donde una tía salga desnuda en la ducha, pero hacedla con un hombre, ¿a que nos resultaría extraño? Pues esas cosas están muy bien. Porque quiere decir que está rompiendo un poco los esquemas y los clichés. Y poco más que deciros, que es una película muy difícil de localizar, no creo que la podéis ver, pero bueno, quería dejaros aquí mi pequeña reseña con las cosas que están bien, las cosas que están mal, y si con lo que os he contado quizás es una película que os apetezca ver algún día. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien, y hasta pronto, chicos.